Me estoy soñando. Son los personajes, Achueg, el burro, Pimpón, Fiona, la galleta. Dios mío, es la maldición, es la maldición. Anastasia me dejó tirado como un perro, no hay cama, estoy enfermo, ni siquiera está la lluvia para que me ayude. Es que nunca esta maldición va a terminar. Dios, Dios, no va a acabar esta maldición. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Y oye, por favor, quiero arte. Y vas, 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 vas. Y esto es un poco más. Mas un menos. He, mas un menos. Vas, vas. Mi cuello, acá está mi cuello Acá está mi cuello Me ríe, me duele Por fin, por fin se liberó un cuarto Vamos, te voy a llevar ¿Qué pasa? No, 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 no pasa nada ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué cosa dice? No, no, yo pienso que estamos Tú y yo que tenemos algo No, ella es mi abuela, mi abuelita ella, abuelita Claro que sí, ¿no ve el parecido? Sí Lo que pasa es que yo me casé con el abuelito Sí, sí, sí Sí, aparte yo no estoy con nada Con nada ni nadie Porque por la culpa es una maldición Ay, ya, por favor Déjame hablar No vayas a asustar a la payasita Déjala, señorita Hasta luego, que le vaya bien Ya ¿Por qué tanta payasita, Joel? ¿Que se ha quemado el circo o qué? Vámonos antes que venga el elefante y los leones Ay, Joel, recién llegó ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? He venido de vacaciones, Juli Estoy de maravilla Ay, Joel, no te hagas Qué penita que no pude estar cuando llegaste ¿Fue muy difícil encontrar sitio? Sí, no, no había cama Hasta que nos dieron esta Ay, no, el señor Jalachaki Pobrecito Bueno, es ley de vida No, no ¿Que me manda a la cama de un muerto? Con razón tan vía tibia No, 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 yo le voy Ah, no, no, no Es un señor que ya le dieron de alta Sí, sí, claro, ya se fue Ah, ya, ya se me mete Más bien Al parecer es una infección Pero van a necesitar más análisis Ya, 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 pero que me lo saben rapidito, pe Ya me quiero ir No me quiero quedar mucho rato, pe No, no, mínimo te vas a tener que quedar esa noche Ajá Toma Ay, eso tenía seis, Juli ¿Está vacío esta vaina? Claro, es para tus muestradeces ¿Ah? ¿Pero cómo me vas a ir para embocar esta vaina? Tendrás que tener puntería Tampoco es tan difícil Bueno, ni que yo tuviera ojos en la espalda Qué cosa, no, no, nada que ver, pe Esto no está muy chicoma Eh, Joel, es necesario para tus análisis No, 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 pero yo hago XL, pe O sea, esto tiene que ser más grande Esa espalda, pe Ya te dije que es necesario Eh, pero yo hasta no tengo ganas, que Me hubieses dicho, pe, te guardaba un poco Bueno, lo dejaré por acá, entonces Déjame unos dos Tres, unos seis, pe Ay, Joel, ya, duérmete, ¿sí? Ya, bueno, se deja su luz Pero Descansa Pero, Juli No pasa No pasa nada, solo va a ser una noche No pasa nada, solo va a ser una noche No creo que penen acá en este policlínico ¡Sí! ¡Sorpresa! Ah, su cara es susto ¿Y Gaspar? ¿Por qué no está aquí Gaspar? ¿Por qué siento que en este momento Estoy dejando de hacer algo importante Para un ser querido? Joel ¿Estás despierto? Te despierto, sí, estoy despierto Estoy más relajado Me siento mejor También esa visita Me ha levantado el ánimo Con tú y sus cosas Nos hemos sacado la lotería con nuestra familia Te traje comidita Esta no será una clínica Con servicio al cuarto Pero Aprovecha de traerte algunas cositas Gracias Anda a comer Gracias, gracias, gracias Aprovecha que ya te sacaron Todas las muestras Para tus análisis Tranquilo Como comes Parece que ya está sano Yo ya me siento bien Ya No sé qué hago acá Pero al menos Conocí una nueva amiga ¿Una amiga? Pero si aquí no ha entrado nadie Ay, Joel No me asustes No, no, no Tranquila Tranquila Cuando estás esperando Que me den un cuarto Se me acercó una payasita Sí, bien, simpática De repente la conoces Ah, aquí vienen varios payasos ¿Cómo era? Tenía peluca de payaso Nariz de payaso Maquillaje de payaso Tenía los zapatos grandes Como los de la Grace Más o menos Ah, y no hablaba Hacía su límica Acabas de describir A todos los payasos del mundo ¿No te dijo su nombre? ¿O te dio una tarjetita? No, no, no Nada No, no Nada ¿Qué hacen acá? ¿Les pagamos? No, no Ni un sol Vienen de voluntarios Ah, maña Sí, aquí Aunque no creas Detrás de esas narices rojas Hay gente bien pudiente Vienen así actores millonarios ¿Ah, sí? Sí, como Flautín Germán Loero O Lalo Cubacho Que se pudre en plata Ah, maña ¿Pero qué? Pero si nadie lo reconoce Así con Con el maquillaje O sea, no lo hacen Ni por plata Ni por fama Para llenar un vacío En sus vidas No hay nada más bonito Que hacer sonreír A un niño enfermo Ah, qué lindo Oye, ¿y no habrá venido Por acá así Vestido de payasito? ¿Eriguelera? No, ese que va a venir Ese no tiene gracia Ah, oye, va a ser ¿Qué pasó? No voy a dejar que por los fans El nombre De uno de mis ídolos Cuidado Ya, ya, come, come Ay, la payasita Te presento a la Julie Ella es la Julie Mi prima Hola, hola, payasita La Julie es la payasita ¿Ustedes no se han visto Nunca antes? ¿No se conocen? ¿No? No, no No me parece haberla visto antes Es que como vienen Tantos payasos Ay, no, perdóname Perdóname No, no, no Quise ofenderte Ay, qué linda Qué linda Qué linda Ah ¿Cómo estoy? Ah, ya, sí Ya estoy mejor, ya, tú bien, ya Ah, sí, ya, ya hice ya Mi caquita Era un pomo Ay, joder Sí, sí Pero es la legal Me está preguntando Esto que voy a contar, güey Bueno, yo ya me tengo que ir al tópico Antes de que la licenciada llegue Bueno, pues, ¿y yo qué voy a hacer mientras? Esperar a que los resultados lleguen No, pues, yo ya me siento mejor Ya, qué aburrido Yo ya me quiero levantar de acá De esta cama ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo Tú Nosotros Allá, acá ¿Qué cosa? ¿A dónde? ¿A les dar? Allá, qué ¿A los niños? ¿Quieres que te acompañe a pabellones, niños? Ah, para ser payasada, dices Pero yo no tengo ropa de payaso, güey No se asfalta ¿Cómo se me? Ah, payasas eres No, no, no No se asfalta, güey Es mi ropa de diario, güey Ah, así estamos Ahí, ahí, ahí Ya estoy, ya estoy ¿Cómo hago? Falta, güey Ah, allá Ah, échale A ver, a ver, a ver Vamos a ver Ahí está Ahora sí Así me parezco más a mi viejo, sí o no De todas maneras Ahí está Ay, coñero ¿Y la peluca? No tengo peluca, güey Falta Ah, allá Ahora sí, estamos listos Estamos listos, caballeros Vamos Un ratito Algo, Gaspar Dime Un ratito Un ratito ¿Cómo dices? ¿Por qué me preguntas Por qué no he llegado al taller? Ah, ¿qué tienes? Estoy en el policlínico Acabo de salir de una situación casi mortal No, eres una decepción No, me decepciona Gaspar De verdad No, escúchame Este es un demérito más Para tu lista de maltratos y olvidos ¿Ya? Te me caíste No, no No, no No, no No me empieces a tocar el cajón No quiero tu cajón, manito Ay, no más Ya, no, no Qué decepción Te me caíste Ahora sí vamos, caballera Marchando Caballera, caballera Señor Don Gato Tejiendo la media, media Y estaba el señor Don Gato Tejiendo la media, media Y estaba el señor Don Gato Tú me vas acá Perdón, joder Ya, arranca, arranca No, perdóname Arranca Joder Arranca Joder Y arranques Perdón Arranca Perdón Arranca Yeah 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 Yo, yo, yo Pica, pica, pica Pica, tú Pica, tú Pica, tú Pica, pica, pica Pica, tú Yeah Ey 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 Pikachu Marinera Eso es Vamos, chicos Vamos, chicos Arriba, arriba, arriba Ahora, petejos Ey Empieza joining Pikachu Pika, pika, pica Pikachu ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Guerra de pelota! ¿Qué lo vas a hacer? ¡Estoy cansado de ti! No, perdón. Gracias por ver el video.